El que suena mamalón Venga sabroso Venga escucha 23 años señores gracias a ustedes Esta noche Ponga la bandera con las manos en el aire El que suena mamalón El que suena mamalón Ponga la bandera con las manos en el aire Que suene mamalón Que suene, que suene, que suene El poblano, el poblano Señoras y señores de esta noche Toda la banda vale La banda motivada, la banda marihuana Mano en la parte de Toluca Mano en los famosos Pachito, raza loca El polio dice cómo te está El polio dice cómo te está Cegüicio para Johnny Rico Cheryl Viendo igual está mi grosito Ven como estos chifles Borme el sexo casi guapitos ¡Wow! Venga hermano pides al matengadero Vaya mamón hochera, bombas soscas, eso no meates Ahora el gente del famoso Cuba Gracias ¡Vamosoldo somos los primos de Callejo! ¡Venga escucha! ¡Venga donde! Vamos a bailar sabroso Quizá no se la banda de Tonuca Van a los famosos niños sin futuro Lunes y Maury Van a los pasajes ¡Ando! Van a las famosas crecieron su tiempo esta noche Cuando se acompaña, sí señor Van a los famosos niños 3K Van a los famosos niños 3K Van a los famosos Antonio Álex Van a los famosos Evangelitos Vega Droz Y así pequeñas, muro y verga un bonito Ronda la bandera con las manos en el aire La que suene papalón, viene papalón Que suene, que suene, que suene Producción de Suñoz ¡Aperrón! Diltro, diltro, diltro blano Esta noche Maneja famosa como vos El famoso Pimbi Insepalables de Cholula Padre ¡Aaah! 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 ¡Branco de Flet! ¡Venga, escucha! ¡Bana el famoso! ¡Venga, la famosa banda! ¡Doble S! ¡Doble S! ¡Doble S! ¡Fuera famosa o tenga llamero! ¡Venga, la famosa banda! ¡Sí, señor! ¡Escucha! ¡Venga, la famosa banda! 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 locas, 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 el que suena mamalón. El Poblano, el Poblano, el Poblano, el Poblano. El Poblano, el Poblano, el Poblano. La Paz y Maldito es chica y caída ¡Está bien para muchos, para Jutipo, machín! ¡Y yo! ¡Rombo de Succa! ¡Mambo de Succa! ¡Rombo de Succa! ¡Rombo de Pepe Marihuanos! ¡Mambo de Pobrimos de Callecom! ¡Ya, ya, ya! ¡Rombo de Succa! ¡Mambo de Calacero, Verdengue y Chapena! ¡Mambo de Pujero, Blomo! ¡Rombo de la Manana! ¡Yoh! ¡Yoh! ¡Márenos famosos, focos suertes! ¡Rotra banda! ¡Rotra gente de la 16 de Pico Marrana! ¡Esta noche! ¡Rotra la perra, amigos! ¡El Coblano! ¡Ven que sabroso! ¡Márenos famosos niños del futuro para puñequitas, lungas y mancateras! ¡Ya nos acompañan esta noche! ¡Márenos la gente! ¡Siempre está haciendo diferencia! ¡Fuerza Seca! ¡El famoso Buencesa! ¡Mbp! ¡Incresto de ver el famoso Pepe! ¡Van a la bala de Santo Crescito! ¡Esta noche! ¡Rascada! ¡México! ¡Toluca! ¡Mirre! ¡Miracomí! ¡Van a la bala de esta noche! ¡Poja la bandera con las manos en el aire! ¡Viene el mamaloro! ¡Viene el mamaloro! ¡Poja la bandera con las manos en el aire! ¡Viene el mamaloro! 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 ¡El Doblano! ¡El Doblano! ¡Dobl! ¡Dobl! ¡Ese! ¡Dos! ¡Un doble! ¡Aboniza! Dirección General Memo López